Y hemos invitado al presidente de la Cámara de Senadores, al señor Gringo González, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un verdadero gusto tenerte acá en nuestros estudios. Recurso abstracto de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley 026 y también de la Constitución. Lo que se quiere es que se levante el tema este de la restricción y posibilitar la reelección de autoridades electas, de todas las autoridades. En efecto. Vicepresidente, presidente y autoridades subnacionales. Así es. Subnacionales, entendidas como gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas, departamentales y nacionales. Bueno, primero, permíteme un saludo cariñoso para toda la audiencia. Muy agradecido por este espacio. En realidad, si me permites, Jorge, en un minutito quisiera contarlo y hacerlo de la manera más gráfica y sencilla posible para que la gente entienda un poquito de qué se trata esta petición que se está haciendo o este recurso que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional. Bolivia es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. Es una normativa que se echa a andar en el año 69 y que Bolivia la ratifica recién en el año 1993. O sea, está en rigor desde 1993. Existe dentro de nuestra Constitución Política del Estado un artículo, que es el 256, que establece claramente que cuando se trata de convenciones internacionales, de este tipo de pactos, como es esta Convención Americana de Derechos Humanos, dentro de la Constitución Política del Estado está previsto que cuando se favorezcan los derechos de los ciudadanos, estas convenciones que forman parte del bloque de constitucionalidad, sean aplicadas con preferencia incluso sobre la propia Constitución Política del Estado. Eso es lo que dice este artículo de la Constitución, el 256. Dentro de la misma Constitución Política del Estado hay algunas restricciones que van en contradicción con la Convención de Derechos Humanos, con la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso significa que lo que está pasando en este momento es que no se está respetando el artículo 256 y se está privilegiando la Constitución por encima de un convenio, de una convención internacional, que Bolivia la ha suscrito, que Bolivia la ha ratificado, reitero, el año 93 en el gobierno de Jaime Paz Zamora. ¿Qué es lo que se está haciendo con esto? Es justamente hacer valer este tramo de nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 256, en el que justamente se invoca el tema de los tratados. ¿Qué dice concretamente el pacto? El pacto es el que señala claramente que ningún país, Estado parte de este pacto de San José, de esta Convención Americana de Derechos Humanos, puede restringir los derechos humanos políticos de los ciudadanos. Dice claramente, y si me permites lo leo rapidísimamente, el artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los Estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones o cualquier otra índole, etc. El artículo 2, fíjate que interesante esto, y esto es muy importante. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el anterior artículo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. En este momento, tal como están dadas las cosas, y a partir de algunos artículos de la Constitución, pero sobre todo en la ley del régimen electoral, varios artículos de la ley del régimen electoral, la ley 026, es que justamente no se está cumpliendo este mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que se le plantea al Tribunal Constitucional, que es el que tiene que resolver. Se le plantea una demanda diciéndole al Tribunal, le pedimos dos cosas. Primero, declare la inconstitucionalidad de estos artículos de la ley del régimen electoral, que es justamente donde se impide la participación amplia y restricta de los ciudadanos. Y segundo, declare inaplicables algunos artículos de la Constitución. Son dos peticiones que se hacen y son dos peticiones que las va a resolver el Tribunal. En consecuencia, yo tengo que preguntar al Presidente del Senado, ¿en qué queda el referéndum del 21 de febrero? Se le preguntó a la gente, en el acto más puro de democracia, si querían o no querían, si aceptaban o no aceptaban la elección, y la gente dijo que no. Entonces, está el referéndum, está la Constitución y está esta consulta. En efecto, lo que hay que reconocer es que hay diferentes alternativas de aplicar o de buscar la reparación. En este caso, el referendo era un camino, ¿no es cierto?, que se ha hecho, se ha utilizado, se ha recorrido ese camino, ¿no es cierto?, eso está absolutamente claro. Y esta es otra alternativa, esta es otra opción, que abre la misma Constitución Política del Estado, y es justamente eso lo que le pedimos al Tribunal Constitucional que interprete. Yo en este momento no tengo la certeza de lo que vaya a determinar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede de pronto declarar improbada esta demanda, ¿no es cierto?, o rechazar esta demanda que plantean este grupo de asambleístas. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que acepte en parte, otra alternativa es que acepte la totalidad de la propuesta que estamos haciendo, es decir, son decisiones que el Tribunal Constitucional va a tomar, y así como el 21 de febrero se le consultó al ciudadano su opinión respecto de este tema, allí básicamente a lo que se avanzaba era una modificación de la Constitución. Aquí lo que se está haciendo, creemos nosotros, es la reparación de un derecho, ¿no es cierto?, es la restitución de un derecho a autoridades electas, ¿no? Estamos hablando de, fíjate, cuántas alcaldías tenemos en Bolivia, son más de 300, centenares de concejales, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales, y por supuesto, gobernadores y también el presidente y el vicepresidente. Entonces, esta es una medida que básicamente apunta a la restitución de un derecho que ha sido secuestrado por una legislación que obviamente no respeta la Convención de Derechos Humanos. También también, presidente, tenemos consultas desde Santa Cruz, Gabriel Oviedo, muy buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestro invitado, senador. Se había dicho que se iba a esperar hasta el 2019 para tocar este tema. ¿Por qué se adelantaron? Bueno, en realidad, en ningún momento se planteó una fecha. Lo que se hizo, recordarán ustedes, en diciembre del año pasado hubo un congreso del Movimiento al Socialismo en la ciudad de Montero. Allí se tomó la decisión de acompañar la posible postulación del presidente Evo y que para ese propósito se pudiera avanzar en vías constitucionales, ¿no es cierto?, para que se pueda finalmente permitir la presencia del presidente Evo en las elecciones del 2019. Se han estado analizando diferentes caminos, había cuatro alternativas que surgieron en ese mismo ámbito, en ese mismo congreso, y en esas alternativas no se planteaba necesariamente que se discuta recién en el año 2019. Era una alternativa, o fueron cuatro alternativas que se discutieron, y bueno, al final se tomó la decisión de que sea esta, la que ayer se ha presentado ante el tribunal, la que finalmente sea el camino para consultar respecto a nuestra interpretación de la Constitución. Senador, y tomando en cuenta que se vienen las elecciones judiciales el próximo 3 de diciembre, ¿qué magistrados del tribunal tendrán que resolver este recurso? ¿Los actuales son los que sean posesionados después? Bueno, nosotros tenemos la previsión en función a los plazos procesales, porque hay etapas que se tienen que cumplir, hay una etapa de admisión, una etapa de notificación, posteriormente harán el análisis en el fondo y finalmente darán su fallo, su sentencia. Nosotros consideramos que hoy, en este momento, habiendo presentado ayer esta demanda, existirían los plazos prudenciales como para que los actuales miembros del Tribunal Constitucional pudieran atender esta demanda y responder esta demanda. En todo caso, es una decisión del Tribunal Constitucional, si los plazos ellos consideran que no son razonables o no son suficientes, seguramente dejarán esa tarea para los próximos, pero nosotros, reitero, calculamos que en función a los plazos procesales establecidos en el Código de Procedimiento, da perfectamente como para que este tema sea resuelto en esta gestión, en este año. La oposición ha sido muy crítica con este recurso que se ha presentado ayer en Sucre, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz dice, yo no me voy a volver a repostular. Lo mismo ha ocurrido con el alcalde de La Paz en cuanto a esto que se está buscando desde el movimiento al socialismo. Bueno, lo que estamos haciendo aquí no es favorecer a X, a Y o a Z, no es un propósito favorecerlo al gobernador Costas o al alcalde de Revilla o al presidente Evo, aquí de lo que se trata es de restituir un derecho que ha sido cercenado. Está clarísimo el mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos en el sentido de que se deben respetar a rajatabla los derechos de los ciudadanos, entre esos derechos, el derecho político, que es un derecho humano, así se lo contempla en esta convención. Entonces, el hecho de haber estado, diríamos, infringiendo esta normativa e infringiendo nuestra propia Constitución, que pone por encima de la propia Constitución estas convenciones, nosotros lo que nosotros hacemos es reparar un daño. Lo que hacemos es restituir un derecho a alcaldes, a concejales, a gobernadores, a asambleístas departamentales y nacionales, y también, por supuesto, al presidente y al vicepresidente, para que puedan gozar plenamente de esos derechos que garantiza esta convención suscrita por Bolivia. Llevarlo a una interpretación de que favorece a X, a Y o a Z es hacer una mirada demasiado parcial, ¿no es cierto? Ese no es el propósito. El propósito aquí es restituir un derecho que permita que todos participen en igualdad de condiciones en las elecciones. Gabriel Oviedo, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Presidente, son dos consultas, serían dos consultas que se estarían dejando a un lado. La primera que fue la de la aprobación de la Constitución Política, que aprueba estos artículos. Sí. La segunda era del 21 de febrero. Son dos consultas a la gente que se estarían pasando por encima con esta consulta. ¿Se ha evaluado aquello? No se están pasando por encima, ¿no? Yo considero que no se están pasando por encima. Son diferentes alternativas las que tiene cualquier ciudadano para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, y eso es lo que se ha hecho. Se está haciendo una consulta. No se está pasando por encima absolutamente nada. Pero es una consulta con objetivo político, no es una consulta con objetivo jurídico de restituir derechos. Acepta dos interpretaciones. Hay una interpretación jurídica, estrictamente jurídica, que es la que yo les he hecho al inicio, donde decimos que hay un artículo de la Constitución que determina claramente que una convención está incluso por encima de la Constitución cuando favorece los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Ese es un primer elemento. Segundo, que hay una ley, ¿no es cierto?, que es la ley del régimen electoral, la 026, que en varios artículos cercena ese derecho. O sea, no solamente que va contra la Constitución, sino también contra la propia convención. Entonces, una ley no puede estar por encima o violando una convención internacional. Eso está clarísimo. Entonces, esa es una lectura estrictamente jurídica. Una lectura política. Bueno, evidentemente reconocemos en la oposición una tremenda inquietud cuando Evo Morales aparece nuevamente perfilándose. Yo no quiero adelantar criterio, es una decisión del Tribunal Constitucional, pero la posibilidad de que Evo Morales aparezca en la papeleta del 19, sin duda la inquieta a la oposición. Y ahí hay una lectura política. Ellos han hecho todo lo posible para sacar a Evo Morales de la carrera electoral, para que no esté en la papeleta del 19. Y bueno, seguramente no van a ahorrar ningún recurso para tratar una vez más de descalificarlo. Ya lo hicieron en otras ocasiones, seguramente lo van a intentar otra vez. Muy bien, le agradezco mucho al presidente de la Cámara de Senadores, al señor Gringo González, por acompañarnos, por supuesto. Permitirnos empezar a digerir este tema que tiene, como dice, componentes jurídicos y políticos. Nosotros seguimos en segunditos, nada más estaremos con gente de la oposición sobre este tema.